De las 60 delegaciones, 33 de ellas corresponden a naciones miembros de la CELAC y el resto a la Unión Europea. Así lo detalló el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, quien junto al embajador de la Unión Europea en el país, Jaume Segura, dieron más detalles sobre el cónclave. Estamos seguros, a través del trabajo en conjunto podemos tener la incidencia positiva sobre temas prioritarios y desafíos globales, tales como el cambio climático, el comercio libre y justo y el fortalecimiento del multilateralismo. A más de dos meses para que se lleve a cabo la reunión se tiene la confirmación de algunos funcionarios de América Latina y Europa, pero por cuestiones de logística será hasta finales de agosto que se dará a conocer la primera nómina de asistentes a la cumbre. Son las dos regiones del mundo que más se parecen, que más valores y principios comparten y que por tanto esta cumbre sirve para que todos los jefes de Estado y gobierno europea y los representantes de la propia Unión Europea manifiesten ese compromiso a seguir trabajando con la región de América Latina y el Caribe. El Salvador asumió la presidencia pro-témpore del organismo el pasado 25 de enero en República Dominicana. Y el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén, aseguró en ese momento que su principal propósito es mantener la unidad de la CELAC.